Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando mucha gente al estadio, que está casi cubierto en su totalidad. El ambiente es magnífico. Realmente, solo resta decir que ¡viva el fútbol! Se siente, se disfruta y se ve. Es uno de los escenarios más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Viva el fútbol! ¡Gracias! 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 La orden del juez, el partido ya está en marcha. Universidad Católica ante Universidad de Chile. Enrique. No puede salir desde la mitad de la cancha con claridad y la termina perdiendo. Traba presiona y recupera el balón. Espinoza. Leiva comenta una infracción. Bueno, otra advertencia. No es solo demostrar la tarjeta, señor juez. Para mí, el árbitro está siendo demasiado permisivo. Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo o el partido. Se le puede ir de las manos. Veo muchos movimientos por los costados, Claudio. Sí, iba a decirle exactamente lo mismo, Aldo. Si lo que intentan es buscar más por fuera, están en lo correcto. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir los espacios. No sé qué vamos a mostrar en el compacto del partido, Claudio, porque hasta ahora no tengo anotada ni una llegada. No. Le pega el arco. Rebote. Vuelve a intentarlo. Se anticipa el areja del área. Rebollido. Puig. Pulig. Fuera. Apoyo. Abren el vuelo con ese pase largo. La cruza. Ahí está el cabezazo. Ahí está el arqueo. Impresionante lo del arqueo. Enormes reflejos para reaccionar. Con tercer remate Kiba, está muy bien colocado. ¡Ay, tiro libre, señores! No lo dejó avanzar. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro está hablando. ¡Pero a los jugadores, para ser campeones! ¡A la valga de los cruzadores! 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 Puig pisa al acelerador y se lanza al ataque. Abra la defensa con un paso entre niñas. La saca fuerte hacia arriba. Ahí va, oportunidad de gol Qué mal parados habían quedado Se salvaron solo de milagro Bien definido, presionó, presionó Hasta forzar el error del peor Está habilitado Sin compromisos, la revienta Espinosa, atención, puede terminar en gol Ah, qué lindo lo que hizo Centro-Naria Tremendo corte, impecable Amigas y amigos, nos vamos al descanso Universidad Católica no pudo abrir el marcador Y se va al descanso con un 0 a 0 El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro Mucha paridad entre ambos equipos Nos vamos al descanso con un 0 a 0 Ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando los segundos 45 minutos Universidad Católica ha jugado mucho mejor que su rival Durante los primeros 45 minutos Y si bien todavía no lo puede plasmar en el marcador Si sigue jugando con la misma intensidad En esta segunda parte No me quedan dudas de que lo va a conseguir Leiva Abre muy bien la defensa Atención con el disparo Ahí va Madón de la hermosa, muchacho Al final no le sirvió de nada encontrar también la posición La tenía servida Y otra vez la desaprovechó Mugia La que la viena se va alante Abuel abre el juego por la izquierda La juega larga A ver si llega Le pegó La pelota se fue desviada No, pero solo, solo frente al arco Daudo, hasta yo hago ese gol Tiro libre por esa dura falta Tiro libre por la izquierda Ahí va, abre el juego hacia la derecha Una entrada durísima El árbitro, la tiro libre A ver y ya dice el árbitro Sin protestar Saavedra La aguantará Pasa en medio Saque de meta, dice el juez Buena presión, habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan Atención, este avance puede traer peligro Puch, intenta penetrar en velocidad Aránguiz, la juega en largo Universidad de Chile Toca bien la pelota Pero la falta de creatividad Hace que el ataque Se vaya diluyendo Nadie corra por la diagonal Nadie se desmarca por los laterales Así va a ser muy difícil Intenta un pase el vacío Es un pecado perder así la pelota Muchachos A estas alturas El que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más oportunidades de ganar Aránguiz Está habilitado Atención Lepe Pegó en el palo ¿Cómo se salvaron? Por favor Pero por favor Así no puede ser No veníamos anunciando Allí está el cambio Se detiene el partido Y el juez habilita Para que vengan las dos modificaciones Parece que el técnico No está conforme Con el funcionamiento general Es un pase que rompe la defensa Le ponen el cuerpo Para moverlo Le ponen el cuerpo para moverlo Saavedra Saavedra Allí va Le va Desde ahí Qué terrible reacción Gol 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 Recontra Regolazo Increíble Gol Señoras y señores Se hizo desear Pero finalmente Ahí está el desahogo El grito tan esperado Le poe Reaccionó bien en el primer disparo Pero terminó Dejándola servida Intuyó que el arquero podía complicarse solo Y al final Tuvo su recompensa Bien por él Siempre hay que seguir la jugada hasta el final Veremos si este es el gol que define las cosas Qué pedazo de gol Ahora les quedan unos minutos vibrantes para defender esta ventaja Es todo por hoy amigos Allí están los técnicos saludándose después del silbato final del árbitro del encuentro